Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días, Señor Dios, por habernos permitido arribar a este nuevo día, disfrutando de la vida que nos diste y nos pediste que viviésemos en ese planeta tierra que creaste por y para nosotros. Con todas las condiciones para ser habitada por los seres humanos, las plantas y los animales y todas esas aguas y vegetaciones. Gracias, Señor Dios, por habernos dado este regalo tan maravilloso, aunque somos reiterativos en recordar que hemos descuidado ampliamente este hogar tan maravilloso denominado tierra, que nos has legado. Pero de todas maneras, gracias, Señor Dios, por habernos dado ese regalo y danos fuerzas para seguir luchando en favor de reconstruir debidamente este planeta con sus aguas, su vegetación, sus animales y sobre todo reconstruir nuestro pensar en que entendamos que tú nos supiste este planeta legar para que viviésemos en armonía sin igual. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Gracias, mil por todo este gran legado. Vamos inmediato a iniciar con el poema de hoy titulado Soy el hijo de Doña Ana. Ana Josefa fue mi madre y nos procreó a diez con su amado José Amado. Él o ahí, ahí va, porque nosotros los hombres no somos fáciles. Yo me voy a incluir. Yo no no soy así tan tan tan. Pero ahí va. Oiga qué belleza. Soy el hijo de Doña Ana, esa humilde y dulce mujer que nació en Jarabacoa, ese pueblo tan dulce y de tanta gente humilde y fiel. Diez hijos procreó ella con su amado José Amado, al que tanto ha querido, aunque en el silencio por él derramó tanto llanto. Soy su número siete, después del sexto Víctor Manuel, ese que compartía conmigo, al que se aprendiera el mini diccionario de nuestra cultura de ayer. Octubre fue el mes glorioso en que ella nació, presagiando el destino que había nacido, un ser humano realmente divino, que no conocería el odio ni el rencor, y que había nacido por y para sus hijos con real. ¡Qué orgullo tan hermoso! ¡Qué orgullo tan vivido! ¡Haber nacido Doña Ana Josefa, ese sinónimo de amor y paz que iluminas mi bello camino! ¡Mamita abuela! ¡Aunque apenas te pude recordar! ¡Cuán agradecido estoy por haberme dado por madre a tu Ana, a esa mujer tan dulce y tan humana! ¡Oh, Doña Ana, mi madre hermosa! ¡Qué bella eres por tu bondad! ¡Qué bondad tan maravillosa y llena de paz! ¡Y qué felicidad se alberga en mi alma! ¡Pues tú me llenas de amor y tranquilidad! ¡Mamita abuela! ¡Aunque apenas te pude recordar! ¡Cuán agradecido estoy de ti por haberme dado a tu Ana por madre, a esa mujer tan dulce y tan humana! ¡Qué maravilla es! Y todo esto lo dedico a los nobles amantes de la poesía y decidores de poemas de mi pueblo natal de Jarabacoa que está celebrando ese evento. ¿Ustedes saben por qué yo lo digo con cierto sarcasmo? Porque yo no sabía en los años que yo comencé a ir allá de que ese grupo existía de la poesía de la montaña y yo sanamente invitaba a Tati Hernández y nunca asistió a un evento. Quizás ella pensó que yo iba a hacerle competencia ¡Craso error! ¡Craso error! Un día me llamó que yo estaría allá realizando uno de esos eventos míos y me dijo, yo no voy a poder ir. Yo no la había invitado a ella directamente no, esa vez no. Claro, en especial no porque yo invitaba a toda nuestra gente porque ese es el deber es un acto público y por eso ustedes ven por ejemplo, ya me vio aquí en Lawrence hace tres años donde yo fui invitado a representar prácticamente el país o a Jarabacoa en Lawrence, Massachusetts. Ustedes vieron el evento que fue ese tan maravilloso cinco mil personas habían ahí dieciséis países. Mis actuaciones debí repetirlas viernes y domingo a petición de los directores de ese entonces porque fue una presentación ella quiso capitalizar eso en una reunión que tuvo que realizó en ese entonces la concejal por toda la ciudad de Loren Doña Ana Levy y ella fue y me cubrió los ojos por detrás y yo pensaba que era la extinta Daisy del Saltagracia Castillo que me había y los periodistas me preguntaron ¿no sabe quién es? Yo dije Daisy y era ella porque ella siempre andaba pescando en ríos revueltos para exhibirse quizás por eso los otros parientes de ella que son escritores allá en Raba Covalos Hernández quizás no habían entendido esa parte lo que pasa es que la insinceridad de ella me ha llevado a mí a eso no quiero estar cerca de ellos porque yo no yo carezco de de insinceridad con respecto a la literatura un arte tan un arte tan pulcro como ese puedo hasta ir no necesario de estar hablando de eso bueno me voy ahora a referir a la parte gramatical ¿verdad? vamos a un trocito de la parte gramatical ¿verdad? dijimos que las palabras por el número de sílabas se dividen en monosílabas disílabas trisílabas y polisílabas o sea de cuatro cuatro sílabas en adelante y que cada golpecito de voz con que pronunciamos una palabra es lo que denominamos sílaba carmen dos golpecitos car y men y por ejemplo esa es disílaba pero una monosílaba es uno un solo golpecito dos sí y así y así sucesivamente bueno se dividen así ¿verdad? monosílabas disílabas trisílabas y cuatisílabas por el número de sílabas pero por el lugar del acento se dividen en agudas graves o llanas estrúgulas y sobre estrúgulas más adelante entraremos en las definiciones de esas palabras por el lugar del acento hasta ahí bueno me voy a referir ahora vamos a a entrar a los temas nacionales dominicanos ¿verdad? pero que son de interés de América Latina en general me voy a referir al arte que yo manejo mejor digo la literatura es lo que yo manejo mejor pero para mí yo considero que el el béisbol es es la única profesión que se que se otorga sin título yo me pasé de esa línea posano que fui y me dejé enseñar tuve los mejores entrenadores del país tanto a nivel local de nuestra provincia de la vega como a nivel nacional cuando estábamos en la en la prescripción nacional allá en los ochentas miren muchachos pero noté algo que el el béisbol la mayoría de de peloteros de los amantes de béisbol eran personas de muy escasos recursos económicos y no amantes de la literatura paralela y por eso yo decía que y les reitero a los muchachos lean lean para que no sean simples peloteros porque al leer ustedes pueden pensar más ampliamente a leer a prepararse fíjense bien les voy a reiterar el el ejemplo que siempre he puesto ustedes recuerdan muy claramente a la trilogía alone a don felipe a don mateo y a don jesús y ustedes preguntarán se preguntarán y yo estoy claro en cuanto a eso porque don felipe llegó a dirigir los equipos aquí en las mayores es egresado de la universidad autónoma de santo domingo allá podía asimilar fácilmente cualquier idioma por la preparación que es lo que los peloteros no han entendido por ejemplo fíjense bien en el problema que se han metido Sam y Sosa aunque yo cuando vi yo seguía muy de cerca Sam y Sosa aquí porque imagínense un dominicano a ese nivel pero después hubo unos comentarios de que le ponía corcho que es el corcho en el bate el tapón de bagá para que la bola fuese más lejos ahí empezó a fallar aunque fue en la postrimería de su carrera pero ya los galardones como un ronero estaban ahí pero donde más dudé de su preparación intelectual o de su lectura constante fue cuando empezó a usar unos maquillajes para poner su tez blanca ¿qué es la tez? la piel de la cara dije yo bueno este muchacho no está pensando bien y ahora fíjense en qué se metió con el hermano lo mismo y lo mismo que el hotel por eso que les digo les digo perdón a los nobles peloteros estudien lean busquen buenos amigos no es solamente en la beventina en la corredera de carros en el mujeriar y en las fiestas que está el avance no ustedes podrían usar eso más moderado ustedes saben los muchachos que sean que sean que han fallecido en accidentes automovilísticos o han quedado deformes es porque no han tenido buenos amigos ni han leído debidamente para educarse porque ustedes creen que les confundieron a esos muchachos y le han hecho creer que el dinero es el todo fíjense ahí Sammy Sosa ustedes saben cuánto ganó según estudio que se realizó aquí Sammy Sosa en el béisbol 97 millones de dólares es decir que pudo vivir 97 años de vida y no gastaba un millón de dólares cada año y ahí el hermano cayó en el gancho de Alexis Medina el hermano del presidente y ex presidente de Danilo Medina y de Danilo Medina con mil y pico de millones de pesos señores ¿por qué? ¿para qué? para caer ahora ante la justicia y estar desacreditado conjuntamente con su familia a nivel mundial así no hermanos dominicanos no podemos seguir en eso fíjense por ejemplo ahora un estudio ha demostrado que siempre lo decía el señor el señor de León de ese movimiento del cuido del ambiente nacional que quedé de reunirme con él allá y no fue posible don Enrique de León lamenté mucho eso que no pudiésemos reunirnos porque a mí me preocupa mucho el problema del recalentamiento global ustedes no ven que cada rato hay un un ciclón dañino es todo eso que hemos acabado con la vegetación y emitiendo a la superficie tantos tantos gases dañinos como por ejemplo yo no sabía que el 20% de la contaminación a nuestra nación la produce Punta Catalina ese fue otro de los regalos por el amor que nos tenía que nos dejó Danilo Medina además de la sobrevaluación que esa planta costaba 600 millones de dólares y al final costó 4 mil millones de dólares y fíjense para qué fue ustedes saben la ceniza tóxica que ahora la están cubriendo con malla pero el viento la vuela y contamina todo eso ustedes saben lo que es eso en cuanto a eso tenemos que seguir propugnando por lo que estaba pidiendo y yo lo secundo don Enrique de León ese gran dominicano que dijo desde el principio perdijo esa contaminación de Punta Catalina funcionando como carbón por carbón que hay que transformarla en gas se puede se puede y tenemos que propugnar eso sobre todo eso el pueblo de Baní todo eso que continúe su queja ante el gobierno para que sea transformada en gas natural eso es necesario y quiero felicitar una vez al ministro de la policía nacional Alberto Ten por ese trabajo de modificación de esa institución que él preside es decir de la modificación de la policía porque él está pensando en el futuro de la niñez dominicana de la juventud y del envejecimiento de nosotros porque si no hay dignidad humana si todo se quiere para samentar en la corrupción ¿qué dignidad nos espera? ninguna entonces felicito y apoyemos las medidas de del ministro de la policía Alberto Ten Ten perdón que en español significa entonces esa palabra Ten T-H-E-N significa entonces vamos a preguntar entonces ¿tengo que modificar la policía? diría él con su apellido claro que sí el pueblo la apoya porque necesitamos agentes reales del orden ustedes bien el grupo ahí último que agarraron con un un trasiego de 400 kilos de cocaína pero me da mucha pena que el cabo ese tenía tanto de lo que estaba haciendo a su padre a su familia es que se han impuesto en su en su cerebro corto de que el lider lo es todo y la moral familiar la moral familiar que tanto vale tenemos que tener cuidado hermanos dominicanos mucho mucho cuidado y quiero felicitar al presidente nueva vez porque continúa empeñado en realizar un buen trabajo para el futuro del país un futuro real y verdadero no va samentado en la corrupción que implantó el PLD en esos 20 años funestos por eso esperamos que sigan siendo juzgados debidamente y esos expedientes que se puedan ampliar con hechos reales no prefabricado como lo hacía el gobierno de Danilo y de Leonel y de Balaguer no prefabricar expedientes sino redactar debidamente los expedientes para que las acusaciones tengan un asidero real y verdadero y que se les puedan aplicar a todos esos miembros de esos 20 partidos 20 años del PLD 20 y 30 años y que sirva de ejemplo a los funcionarios gubernamentales venideros fíjense ahí como porque por eso yo confío particularmente en en Don Luis Abinader no soy de ese partido pero fíjense aunque ahí hubieron muchos que cooperaron que él no sabía o quizás sabía cooperaron en su campaña pero que pasa cayeron en el gancho porque al tener un ministerio público las acusaciones se hicieron y fíjense 12 miembros 12 miembros del gobierno central están presos o han sido sometidos y seguirán más eso está correctísimo correctísimo porque es por el bienestar del país y fíjense ese ministerio de la juventud señores en dos escándalos enormes con Kimberly y esa esa muchacha otra vez y el del correo es Adán Peguero y que cinismo tiene el señor pueblo reitero usted observe bien porque nosotros dominicanos tenemos que aprender a concentrarnos en los rostros a mirar de frente para poder determinar la verdad y la mentira la simulación como en Jarabacoa si usted observa bien al senador de la provincia Ramón Rogelio Genao y a ese grupo de falsos representantes del Congreso del Congreso Nacional se dan cuenta el cinismo porque hasta que no eliminen el barril el barrilito esa esas exoneraciones que a cada una corresponden de 50 a 100 millones de dólares ya saben lo que es eso se lleva mensualmente 50 empleos de cada de 50 padres de familias de 10 mil pesos cada mequetrefe de ese de esos semiciclos no así no puede ser vamos a dirigirnos al templo hoy lo que podamos y vamos a rezar debidamente no vamos a a estar rezando y como más sudando no sin hipocresía dentro de la verdad y ahora no se puede estar mintiendo así con regularidad porque esa pandemia no juega y cobra porque el destino cobra como decía yo en un poema el daño que alguna vez hicimos usted sabe lo que es saquear la comida del pueblo así es que muy buenos días hermanos dominicanos y así en la próxima locución que será mañana Dios mediante que Dios nos continúa bendiciendo pero cumplamos actuando apegados a la verdad amén por siempre hermanos dominicanos y buenos días gracias